Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo a lo de Juanjus, atentos a lo que ha hecho Antonio David Flores ha hecho una especie de gesto de zasca hacia Rocío Carrasco que vais a flipar antes de nada deciros que hoy como homenaje a La Palma, a la isla de La Palma con todo lo que está sucediendo con el volcán, he decidido poner la señal de teladictos enseñando todo lo que está sucediendo allí, ya sabéis que Televisión de Canaria está cediendo las imágenes para que todo el mundo se conciencie es una pena, es horrible todo lo que está sucediendo, así que todo mi apoyo, todo mi cariño para todas esas familias que se han quedado sin hogar y que han perdido todo lo que tenían ya no es que hayan perdido su casa, su vida, es que han perdido su forma de vivir así que espero que el Estado les ayude y salgan de esta con toda la ayuda de España, de la sociedad y que de verdad de todo se sale incluso de estas miserias que ocurren que es naturaleza pero que es muy doloroso de ver, no un bonito espectáculo como ha dicho alguna y dicho esto tenemos que hablar de Antonio David, que ha hecho una cosa muy rara pero bueno, os voy a comentar, ha puesto una historia en su Instagram promocionando Kiko Rivera, promocionando un concierto de Kiko y demás hasta ahí todo normal, pero la cosa está en que ha puesto una canción de fondo que pone mentirosa, mentirosa, llamando mentirosa por supuesto a Rocío Carrasco eso sin duda, o sea, quien piense que esto ha sido casualidad, para nada ha sido casualidad y creo que, oye, dentro de lo que está callado Antonio David, dentro de todo lo que está sufriendo esto es nada, ella ha hecho una serie de 13 capítulos en Prime Time y va a hacer una segunda temporada así que él podrá permitirse un Insta Moment sugiriendo que es una mentirosa, digo yo vosotros que pensáis, lo habéis visto, lo habéis comentado, Antonio David lo bueno es que tiene esa pícara que no pierde, incluso en estos momentos tan complicados en los que la justicia le está persiguiendo y en los que ahora mismo todo está muy complicado no solamente por los temas judiciales con la fábrica de la tele con Rocío Carrasco y con la productora de la fábrica de la tele en general con esa serie, sino también ya sabéis por otros procesos que están abiertos comentad, opinad, dadle a aquel vídeo, suscribirse, un beso enorme y mucha fuerza a todos los isleños de La Palma